¿Cómo se puede diferenciar entre un agujero negro primordial y uno no primordial? ¿Qué diferencias existen entre ellos? Bueno, supongo, quizá Francis, que también escribió sobre esto, puede acotar más. Si son muy grandes, es muy difícil saberlo, porque los agujeros negros que tienen como mínimo algunas masas solares, 3, 4, 5 veces masas solares, 10 veces masas solares, pudieron haber sido formados a partir del colapso de estrellas. Ahora, si uno detectase en algún momento, todavía nadie lo hizo, pero si en algún momento alguien detectase agujeros negros menores que 3 masas solares, agujeros negros de unos pocos kilómetros, de un kilómetro o algo así de tamaño, o agujeros negros incluso de centímetros, como algo que tuviese la masa de unos pocos planetas, entonces no hay duda de que tienen que estar desde el origen del universo, porque no hay ningún astro que puede darle origen a eso. Bueno, no hay duda, no hay otra forma de imaginarlos. Entonces, hasta ahora no vimos ningún agujero negro pequeño, de menos de 3 masas solares, así que es muy difícil saber hasta dónde entendemos, son originados luego de colapsos de estrellas, o sea, que no son primordiales, es decir, no vienen con el Big Bang, pero quizá Francis tenga algo más para mí. No, lo has explicado perfectamente, no tengo mucho más que decir eso, una de las opciones que se ha propuesto para explicar esta señal gravitacional anómala ha sido también que uno de los agujeros negros era primordial, ¿no? Son indistinguibles de los... Lo que pasa es que, claro, construir un buen modelo que te dé una buena estadística de agujeros negros primordiales que describa la materia oscura, pues eso es un problema que sesga la distribución de agujeros negros primordiales esperada, pero en principio podrían ser cualesquiera, de cualquier masa, y bueno, y más o menos no hay, que yo sepa, no es fácil prohibir que tengan una cierta masa, o sea, que pueden tener cualquier masa. Es que recordemos que los agujeros negros no tienen pelo, eso quiere decir que una vez que tienes un agujero negro formado con cierta masa, cierta rotación, y si tiene carga o lo que sea, tú no sabes de dónde viene, de dónde se formó. Lo que pasa es que, claro, si viene de estrellas, las estrellas tienen un cierto rango de masas, y las estrellas que forman agujeros negros, pues son estrellas que tienen entre mucha y muchísima masa. Entonces, agujeros negros de mucha masa, los puedes explicar, pueden ser primordiales o pueden venir de estrellas, pero si tienen poquita masa, pues lo que decía Gastón, si son de kilómetros, si son de masa planetaria, esos no pueden venir de colapso de estrellas, porque además un agujero negro no puede empequeñecerse, solo puede agrandarse. En teoría puede perder masa por evaporación, pero eso es tan lento que en la práctica, para un agujero negro de tamaño mediano grande, es irrelevante. Solo pueden crecer, como la entropía. Por eso, esa sería la diferencia, que si hay uno pequeño, tiene que ser primordial. Por eso cuando hablamos del planeta 9, que es un agujero negro, siempre decimos un agujero negro primordial, porque se entiende que de una estrella no puede generar un agujero negro tan pequeño como para tener masa planetaria. Gracias.